Música Dentro de la sección de fruta y hortaliza hay más de 40 cooperativas, de las que son 1.800 agricultores que nos entregan su producto para comercializarlo. Estamos dando contenidos en las aulas de la forma tradicional, explicando con libros, con apuntes, pero lo que siempre busca el alumno, lo que le gusta es ver lo que ocurre en la empresa que en definitiva se está preparando para ello. Para alguien que está terminando los estudios es algo maravilloso, es decir, ver de primera mano cuál es la realidad del sector de los viveros hortícolas y además con el acompañamiento del grupo AN en todo lo que se refiere a contactos que te puedan pasar o incluso viendo empresas que están dentro del sector, pues es un punto de vista privilegiado. Conocer gente nueva, de abrirme puertas en el sector, tanto nacional como internacionalmente, o sea, algo que a partir de la universidad no sería posible. Para nosotros poder contar con personal más cualificado dentro de las propias universidades que nos dan su punto de vista técnico, pues la verdad es que es un privilegio poder hacerlo. Vamos dándole la visión un poco de lo que es realmente el mundo real y que esas prácticas se adapten a un mundo real, a costes reales, a problemática real. La cercanía entre las diferentes empresas que están asociadas, ¿no? Destacar la capacidad que he conseguido de trabajar por mi cuenta. Trabajo en equipo, tanto de los técnicos como de los directivos. Yo mismo empecé en prácticas en una empresa, para mí fue un paso muy importante porque eso me permitió acercarme al mundo laboral. También es como ejemplo para otro tipo de empresas que también puedan entender cuál es el beneficio que puede tener tanto para la empresa, para la universidad como para los alumnos. Meterse en el mundo laboral de mano de una empresa como el Grupo AN es una oportunidad que no puedes perder. La posibilidad de tener la cátedra en la Universidad Pública de Navarra con el Grupo AN abre puertas a todos los compañeros y a todo el sector agroalimentario y da la potencia y envergadura del Grupo AN. Es algo muy positivo para todos mis compañeros y todo el Grupo Agrónomo. Gracias por ver el video.